Empezar Ya lo he hecho, Gaby Empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Un! ¡Suscríbete! ¡ miraciosa! ¡Oro! ¡Vocitozca! ¡Fismo! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde le pasa, Luis? ¡Suscríbete! ¡Muyways, vamos a cambiar de enfoque! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tengo la pierna cargadísima. ¿Qué pasa con tres? ¡Un uno! ¡Mira el culo a dos! ¡Viva, me estás pasando! ¡Mira, me estás pasando! ¡Bien! ¡Bien! Dos repeliciones en cambio. ¡Sí! ¿Cuánto tiene que hacer? ¡Campé en un número de uno! ¡Nooo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!